¿De dónde podría sacar Mendoza para hacer el ajuste de los 60 mil millones de dólares que las provincias tienen que hacer, según decía Miley el domingo a la noche? A ver, ese número fue rectificado hacia abajo desde que lo dijo el presidente hasta hoy varias veces. Sí, bueno, pero lo dijo en cadena nacional. Sí, a ver, creo que el mensaje o el norte está bien, la magnitud suena un poco desproporcionada. Creo que iba dirigido más que nada a algunas provincias que no están haciendo los deberes en materia de consolidación fiscal o de reducción del gasto. Pero es normal que meta un número así constante y sonante y después ese número sea entre 40 mil millones de dólares más o menos desfasado, errado. A ver, creo que el origen del número es ese pacto que se suscribió entre algunos gobernadores y el presidente o que se apunta a un gasto consolidado en Argentina del 25% del producto. Consolidado se refiere a Nación, más provincias, más municipios, más todo el organismo estatal, ¿no es cierto? Que era aproximadamente el peso del Estado en la economía o la participación del Estado en la economía durante los 90. Entonces con la cuenta de cuánto es ese porcentaje hoy, cuánto ajustó Nación y cuánto falta por ajustar, bueno, aparentemente de ahí surge el número. ¿Pero usted le cierra ese número? No, no, definitivamente ese número no cierra porque... ¿Y los 20 mil millones que hayan de cierra? Imagínate que el presupuesto de la provincia de Mendoza asciende a cerca de 2 mil millones de dólares, años más, años menos. Claro. 60 mil millones de dólares suena mucho, ¿no? Y dividido 24 jurisdicciones es 2 mil 500 millones de dólares. Si a nosotros nos tocara el 4%, que es aproximadamente la participación de la provincia en casi todo, ¿no? En población, en producción y demás, sería un número por encima de nuestro presupuesto. Por el 4% es un billón y medio, o sea, casi nuestro presupuesto. Igual creo, a ver, insisto, el norte tiene lógica, tiene lógica que todas las provincias hagan un esfuerzo, sobre todo aquellas que no lo han hecho. En el caso de Mendoza, voy a ser demasiado recurrente con esto, porque lo digo cada vez que vengo a este programa, pero se viene trabajando hace mucho tiempo en materia de reducción de gastos y en materia de reducción de impuestos. Esto es la mayoría de los puntos del programa fiscal del equipo y del presidente Milley, nosotros los compartimos, pero no de palabras, sino con hechos. Le hago la última de esta rondita y voy a la mesa. Pero a lo que voy es, ¿no le hacen ruido los números extraños que a veces pone Javier Milley sobre la mesa? La inflación volando al 17.000% anual, según él el año pasado, estábamos volando al 17.000% anual de inflación, que entendemos tomó un solo día y lo elevó. Algo así. Ahora los 60.000 millones, después salen a decir, no, son 40.000 millones menos. ¿No le hace ruido un ministro haciendo que el presidente sea tan errático a la hora de dar números? Si es una manera de explicar un problema con la técnica de la exageración y así tratar de convencer o de definir la magnitud del problema, tiene sentido. Si realmente nos vamos a creer esos números, yo creo que no tiene sentido. Bueno, pero es el presidente. ¿Cuándo le creo y cuándo no? Cuando dice que va a bajar el déficit. Cuando habla de números, ¿cuándo le creo y cuándo no? Depende del número. Bueno, no hay un parámetro claro. Agus, perdón. Ministro, ¿se puede seguir achicando el Estado de Mendoza? Yo creo que siempre se puede seguir, en parte porque la sobredimensión, sobre todo la estructura de personal que ocurrió entre 2007 y 2015, fue importante y eso tiene efectos de largo plazo, ¿no? O sea, todavía hay personal que, comillas, sobra o que podría no estar. Sí, pero además te agrego que también hay mucho por aplicar en materia, por un lado, de tecnología, que creo que es un complemento importante para mejorar la productividad de un empleado y que uno pueda, con la misma tarea que hacía más de un empleado, hacerla con menos. Y también encontrando aquellos organismos que, por ahí, o dejaron de tener sentido o perdieron el objeto o la necesidad para la que fueron creados, ¿no? Bueno, el caso del Canal Asequia fue uno, el caso de Aeronáutica Mendoza fue otro. Primero, estamos revisando algunos otros organismos que han devenido, su objeto se ha licuado, se ha perdido. La DABO, por ejemplo, es uno, el EPAS podría ser otro. Está bien, pero esas son todas cosas que ya han sucedido y que buena parte de ellas fueron incorporadas en el proyecto de ley que quedó aprobado. Pero digo, más allá de todo esto, ¿se pueden seguir cerrando organismos? A ver, siempre se puede. Nosotros el cierre de organismos lo planteamos siempre desde un comienzo, no estrictamente como una forma de achicarle gastos, sino como redefinir los roles del Estado. Sí, pero una cuestión simbólica, digamos. Sí, además de simbólica, porque muchos organismos o generan trámites de burocracia que puede afectar a alguna actividad concreta o simplemente deja de tener sentido su existencia. En la magnitud de los números del Estado todo se diluye, pero en la magnitud de la crisis todo suma. Y claro, por supuesto que son señales, pero el esfuerzo en entender cuáles son las formas más efectivas de seguir bajando el gasto es permanente, sobre todo en el Ministerio de Hacienda. Ahora, Ministro, pensando en eso, uno de los lemas del Presidente es que se achica el Estado y se achica el gasto. Y recorría eso que se ha achicado el Estado mendocino, Asequia, IDR, la lucha de Tiranizo que usted marcó recién, el EPAS. ¿Cuánto se ha ahorrado el Estado mendocino en este tramo, en estos primeros nueve meses? Y pensando en eso, si es que de alguna manera vale seguir en la misma línea o no. No, porque pensaba también en lo que puede llegar a generar la privatización de IMSA, ese 21% de las acciones que en principio al Estado mendocino no le interesa ponerle valor a las acciones y sí capitalizarla. Digo, en este contexto, ¿cuánto es lo que ha ahorrado el Estado mendocino y si ha valido la pena o no? A ver, el ahorro, vos pensá que son todo gasto del Estado, la gran parte de los gastos corrientes del Estado son flujos que duran para siempre. Entonces, si yo te digo que el canal Asequia tenía un costo de 60 millones de pesos por mes, suena mucho solo, suelto, suena poco comparado con el tamaño del presupuesto del Estado. Pero si te digo que la empresa de lucha antigranizo tenía un presupuesto anual de 10 mil millones de pesos, bueno, ya es otra magnitud de números. Pero te insisto que se hace más que nada revisando o redefiniendo cuáles tienen que ser realmente los roles o las funciones del Estado. Y si en esa redefinición, bueno, hay estructuras o organismos que representan mucho gasto o poco gasto, no hace al objeto principal de la decisión, sino que viene... Y coincido, perdón que interrumpí, pero me sumo a la pregunta de Rosy, digo, ella va a un número, agarremos el presupuesto 2024, está bien, no lo vamos a poder hacer acá porque estamos en el aire, no tenemos los papeles. Pero si agarramos el presupuesto 2024, estaba pactado que funcionara Asequia, estaba pactado que funcionara la lucha antigranizo, estaba pactado LEPAC, bueno, seguirá un tiempo más. Entonces, restemos eso, hay un número aprox, ¿de cuánto fue el ajuste de Mendoza? Creo que va por ahí. Sí, aproximadamente unos 15 mil millones de pesos por año es la magnitud de lo ajustado, si quieren ponerle un número. Pero insisto en que es parte de una revisión de las funciones que tiene que cumplir el Estado. Ministro, hoy el gobernador dejó algunas pistas de lo que puede ser la discusión. Dijo, es un hecho dado que el Estado Nacional se va a achicar, se está achicando, y va incluso a ir a prestar menos servicios o funciones al Estado mínimo. Muchas de esas tareas las asume la provincia, pero no está haciendo lo mismo con el reparto de impuestos. Puso el ejemplo de los impuestos que se compran por los combustibles, que se cobran por los combustibles. ¿Qué va a pedir la provincia? ¿Cuánto en este reparto de funciones está perdiendo la provincia respecto al reparto federal? A ver, nada que tengamos que pedir no lo hemos pedido ya. No es que vamos a pedir cosas que nos corresponden que no hayamos pedido, porque lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo en la gestión anterior y en esta gestión. El mensaje de que las provincias tienen que abocarse a los servicios estrictamente provinciales, como puede ser la educación inicial, primaria, secundaria, la salud, la seguridad, en gran parte, es algo en lo que estamos de acuerdo y en que el Estado Federal no puede dedicarse a atender cuestiones provinciales. En particular, en algunos casos, algunas obras públicas no le corresponde al Estado de estar. A otras obras públicas sí le corresponde al Estado Nacional de estar. A otras obras públicas sí le corresponde al Estado Nacional de estar. Pero creo que el mensaje del gobernador es, nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro, pero con lo que nos corresponde. Y en el caso del impuesto a los combustibles líquidos es un ejemplo que creo que grafica bien a qué es lo que se refiere el gobernador. Es un impuesto que pagamos todos los que cargamos combustible, incluso los que no cargamos combustible también, porque uno pide un delivery a su casa y la motito, de alguna forma, el costo está. O cualquier cuestión logística tiene incluido el costo. Debe ser en promedio, porque es distinto para el gasoil, para el nafta, pero debe estar en promedio unos 350 pesos por litro, no es poco. Estimado para el presupuesto del año que viene, son aproximadamente 2.000 millones de dólares de recaudaciones. Un presupuesto entero de Mendoza se recauda a nivel nacional en este impuesto. Y la forma de repartirlo, gran parte es discrecional y gran parte se queda en el área metropolitana de Buenos Aires por la utilización en los subsidios al transporte público de los trenes y de los colectivos interjurisdiccionales entre Cava y Provincia de Buenos Aires. ¿Ese subsidio no se tocó ahora? ¿No se cambió? ¿Ese impuesto o ese subsidio? ¿Ese subsidio a esos trenes? Se tocó una parte, aquellos colectivos que son o de Cava o de PBA, cada jurisdicción se hace cargo de losudos, pero aquellos colectivos que cruzan la General Paz se llaman interjurisdiccionales y los trenes son también interjurisdiccionales. Entonces creo que ese ejemplo en el que la provincia dice, ok, nosotros nos hacemos cargo del subsidio al transporte público, de hecho sostenemos, creemos y pagamos un subsidio que es muy poco nocivo en comparación con otro tipo de subsidios porque nadie se toma tres colectivos cuando necesita tomarse uno. El subsidio de la electricidad por ahí tiende a generar algunas ineficiencias de consumo. Entonces, siguiendo con la pregunta tuya, ¿la provincia se quiere hacer cargo de las cosas que le corresponden con los recursos que le corresponden? Y creo que este es un ejemplo claro de nosotros haciéndonos cargo como provincia del subsidio al transporte público, que es un número enorme para el presupuesto provincial, sin los recursos que deberíamos tener para cubrir ese gasto. Ministro, lo meto en el presupuesto de Mendoza, en el que van a presentar, bueno, hoy se supo que van a pedir una prórroga, pero también el mismo gobernador ha manifestado que van a insistir con el rollover de la deuda. ¿También van a pedir o van a insistir con aquella reforma de la ley financiera que implicaba un rollover permanente y que en su momento no lograron la cantidad de legisladores necesarios como para aprobarla? Sí, a ver, yo lo sacaría en primer lugar de la arena de negociación política legislativa. Pero lo va a hacer, claramente. Pero déjame antes explicarte por qué nosotros insistimos tanto con esta herramienta. Y este año es particularmente clave para entenderlo. En años anteriores, en los que la actividad económica no estaba tan deprimida como en este año y la recaudación no venía cayendo tanto como en este año, se logró cierto nivel de superávit que nos permitió pagar la deuda. Por eso, cuando uno compara los niveles de deuda de 2016 con los niveles de deuda de ahora, estamos casi un tercio abajo. Es decir, debemos un tercio de lo que debíamos hace ocho años. ¿Por qué? Porque tuvimos superávit. Este año nosotros sabíamos que iba a ser complejo. Diseñamos un presupuesto para un año complejo, un presupuesto en el que no hubo obras nuevas, un presupuesto en el que la mayoría de los programas de estímulo a la actividad económica se redujeron, un presupuesto en el que habíamos previsto realizar una suba de tarifas del transporte público con todo lo que eso implica, y un presupuesto en el que sabíamos que no íbamos a tener nada de sobra para las amortizaciones de deuda. Este año hubo rollover, y se usó, y se usó bien, porque en el mes de marzo nosotros logramos conseguir financiamiento en pesos a tasa real negativa para pagar nuestra edad en dólares. Aprovechamos una ventana en la que había mucha liquidez en el mercado, había pocos tomadores de fondos, nosotros logramos tomar todos los pesos que necesitábamos para hacer frente a nuestros compromisos durante este año, y el resultado de eso fue tomar deuda en pesos a tasa real negativa para pagar deuda en dólares a tipo de cambio oficial. Eso es una operatoria extremadamente conveniente para las finanzas de la provincia, para el perfil de deuda de la provincia, para el crédito de la provincia, y vamos a insistir todo el tiempo con esta herramienta. Con el rollover permanente. Todo el tiempo. ¿Y van a pedirlo ahora? A ver, vamos a pedirlo para el año que viene seguro, y la discusión del rollover permanente o no, ya trasciende un poco la esfera de lo técnico, porque hay obviamente una negociación política detrás que tendremos que encarar, pero la utilidad que tiene esta herramienta no es menor, porque es en la que nosotros fundamos los recurrentes pedidos de contar con esto de manera permanente, porque además contar con esto de manera permanente nos hace tener un mejor crédito, nos hace conseguir mejores condiciones. Sí, ministro, nos corre el tiempo, pero no quería dejar de preguntarle algo porque me hizo algo de ruido. El gobernador dijo que va a pedir más tiempo para presentar el presupuesto y que van a ir bajando impuestos, y sin embargo usted hizo algunas declaraciones diciendo que el impuesto automotor va a venir sin tope y que están viendo una nueva fórmula para mitigar el aumento. ¿Nos explica cómo sería esto? A ver, una cosa es la alícuota del impuesto automotor, que hoy está en 3% para todo el mundo. Que también la tocarían, ¿no? Y otra cosa es la alícuota efectiva del impuesto automotor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tenía un automotor cuyo valor lo dejaba debajo del umbral, que nosotros definimos para aplicar los topes, ese impuesto automotor tenía justamente topeado el aumento para el ejercicio fiscal siguiente. Eso hizo que muchos contribuyentes de impuesto automotor, en lugar del 3% de la ley, producto del topeo, pagaran una alícuota efectiva mucho menor. Pero ocurrió una distorsión muy grande porque aquellos que tenían vehículos que no estaban sujetos, que estaban por encima del umbral del tope, siguieron pagando el 3%. Entonces, ahora se genera una distorsión enorme entre aquellos vehículos de abajo del tope y aquellos vehículos por arriba del tope. Nosotros lo que queremos hacer es reemplazar esta forma distorsiva de hacer el impuesto más pagable con una forma menos distorsiva, también teniendo en cuenta que aquellos vehículos de menor valor van a pagar menos que aquellos vehículos de mayor valor. Lo estamos diseñando, quizá no corresponde que uno muestre el detalle de la política impositiva acá antes que en la legislatura, pero es algo que tenemos que hacer porque las distorsiones siguen creciendo. Y la verdad que en el corto plazo los topes sirvieron y sirvieron mucho en conjunto con el aumento de la tasa de interés por mora, en conjunto con los beneficios para cumplidores y demás, hemos logrado bajar la mora en ese impuesto y mantener a los contribuyentes cumpliendo, que es lo que más importa.